Nuestra Policía Nacional realizaron amplios cooperativos en esta ciudad, logrando recuperar la motocicleta marca X1000 modelo CG200 de color negro, propiedad del nombrado Jesús Alvarado Antigua de 50 años que recibe en la urbanización El Silencio a quien le fue sustraída de su residencia el día 2 de este mes, siendo dejada abandonada por desconocido en el sector Las Colinas. Gracias a estos operativos realizados por nuestros agentes, en ese mismo entorno nuestra Policía Nacional se exhorta a las personas que han sido víctimas del robo de sus motocicletas a que pasen por el Departamento de Investigaciones a identificar varias motocicletas que han sido recuperadas y que sus propietarios no han venido a identificarlas. Las motocicletas recuperadas son La motocicleta marca Yamaha de color negro, la pasola marca Yamaha de color negro, la motocicleta marca Yamaha Tritón de color azul, la motocicleta marca Z3000 de color negro, la pasola marca King de color negro, la pasola marca Osla de color blanco, la motocicleta marca Tauro de color blanco, la pasola marca King de color negro, la motocicleta marca X1000 de color negro, La motocicleta con máquina 90, chasis 105 sin plástico, la motocicleta marca Z3000 modelo CG150, la motocicleta marca Z3000 de color negro, la motocicleta marca Gacela de color negro, la Pasola marca Yamaha Joe de color negro y la motocicleta marca CG150 de color negro, todos recuperados por nuestros agentes mediante los operativos realizados. Gracias por ver el video.